Fueron 43 jugadores menores de edad los que pidieron la libertad de acción desde Fundación Jujuy Volley hacia Sirio Volley. Los motivos fueron muchos, hechos graves que se fueron acumulando durante todo el 2018. Hubo un hecho puntual que se estaba hablando como un rumor y que fue confirmado por un informe que solicitaron los padres a la Secretaría de Deportes y que el 29 de enero de este año obtuvimos en copia original que involucraba al presidente del club, al señor Muro y que fue lo que terminó de decantar la decisión de que sus hijos dejaran de pertenecer al club. Hubieron otros hechos, está todo denunciado en la Federación Jujuy Volley, todo está acreditado y eso fue lo que motivó. Habían perdido la confianza en quienes dirigían el club y hasta en los entrenadores. Si los padres consideran que sus hijos no están seguros y que no comparten los valores y la calidad humana con las que están siendo tratados están en total libertad y derecho, en ejercicio de la responsabilidad parental de las que son titulares, de solicitar la libertad de acción de sus hijos menores para que ellos vayan al club, que ellos decidan que vayan. Esto está amparado por ley. ¿Esto está amparado, avalado por FEBA? Por supuesto que sí. Acá, se ha dicho que esto no es reglamentario. La persona que salió a hablar confunde, y confunde obviamente para tratar de darle un viso de legalidad y de veracidad a lo que dice. Hay dos situaciones distintas. Una cosa son los pases, que es cierto que los pases no pueden ser de más de dos jugadores por categoría por club al año. Y otra cosa es la libertad de acción. La libertad de acción está reglamentada y está prevista por el artículo 46 del reglamento de pases de FEBA. El hecho puntual al que nosotros nos referimos, y que sucedió exactamente en la ciudad de Mar del Plata, en los Juegos Evita del año 2017, obviamente es una situación muy grave que no está contemplada textualmente en el artículo 46, pero que es una situación excepcional y que habilita, por supuesto, a que se le otorgue a los chicos la libertad de acción.